Yod Dalet Amuzbet Segunda Mishnah Yod Dalet Amuzbet Segunda Mishnah Bet Shammai Ahí tenemos que comenzar Dice así Madmitim Bet Shammai Omrim El Beshallahim Be Yom Tov El Amanot Bet Shammai lo dice en Yom Tov No está permitido enviar A sus compañeros Ningún tipo de regalo ¿Qué es lo que se dice? Te digo todo Amor 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 de su compañero, sino solamente, vamos a decir, presas de comida ya listas para consumir. Si bien, es verdad que hay una prohibición de regalar en Shabbat y en Yom Tov, pero lo que es lechor hayon tov, que es necesario para el yom tov en sí mismo, está permitido. Ahora, al margen de eso, que eso sería un inconveniente, por lo que es, vamos a decir, que será de comerciar con productos, que por eso también prohibieron también regalar, para que no venga a pasar de un resultado al otro, como una compra o venta, está bien, eso lo solucionamos diciendo que si es lechor de Yom Tov, no habría ningún inconveniente. Pero ve, Chamay, aquí nos agrega un detalle más, dice, únicamente le vas a poder dar algo que está listo para comer, que no pueda dejarlo para el día de mañana. En aquella época no había heladera, refrigerador, vos le dabas comida ya preparada y cocinada, no tenía cómo conservarla, la tenía que comer, está bien, en el día. Esta es la única manera que el Chamay permite que uno le envíe comida a su compañero. Bueno, Betile Lombril, Betile Lombril, Betile Lombril, por su parte dice, Vos podés enviarle si querés animal de regalo, animal vivo, animal desgollado, crudo, cocinado, es indistinto. La persona tiene la posibilidad, incluso animal vivo tiene la posibilidad de hacerle yajitá y consumirlo. Entonces, lo que vos le estás mandando, sí, perfectamente puede ser necesario para el diopto. El hombre va a recibir el obsequio, va a decidir si le hace yajitá, lo quiere consumir o no. Por lo tanto, Betile Lombril dice, esto también va a estar permitido. Similar a lo que estamos diciendo con los animales, dice Betile Lombril, también está permitido enviarle regalo, vino, aceite, algún tipo, sí, sémola, legumbres, son todos productos que perfectamente una persona puede consumirlos. De hecho, el vino ya estaría listo, el aceite también es listo para utilizar, e incluso también la sémola o las legumbres es algo que se cocina fácilmente y uno puede comerlo en el mismo día de Yom Top. A Val no te voy, pero no le puede mandar granos de trigo. Granos de trigo no le puede mandar. ¿Por qué? Normalmente los granos de trigo se los suelen procesar y transformar en harina. Moler harina en Yom Top, eso dijimos que estaba de culiana prohibido. Nosotros vimos ayer solamente que quizá se podía permitir moler algún grano de trigo, partirlo en cuatro o en cinco para hacer una comidita, pero no en cantidad, tampoco dijimos. Entonces, si yo le estoy mandando, no quiero decir, te regalo un saco de trigo, esto no hay manera que Yom Top pueda darle uso, porque no se lo puede moler, transformar en harina, para hacer alguna masa, etcétera. Por lo tanto, esto sería, o al menos se vería, así estudiamos. En Meiri, si hablamos aquí, se vería como que este hombre estaría llevando mercadería. Y no se lo ve como algo relacionado con el Yom Top en sí mismo, por lo tanto, va a estar prohibido. El Ibisimo Ong, matir Batevua del Ibisimo Ong, permite incluso los grano de trigo, que vamos a ver bien ahora en el Bahagán, ¿cuál es el motivo del Ibisimo Ong? Dice elhandá, También Rabiahiel, estudió Rabiahiel. Si bien, obviamente que hacemos la A спit niveau etcétera, que está permitido, bien, cualquier alimento, cualquier posible alimento para Yom Top, Es decir, yo podría ir de regalo Mandarle de regalo Llevar de regalo una gallina Incluso viva Obviamente siempre, también, sacando El problema de muxé Yo la tenía destinada para el consumo, etc Yo la llevo ahora de regalo Acuerdo que tiene que estar permitido Si quiere hacer y agitar, la consume No hay problema Si bien, la alhaja es así como Betilen, nos dice Un detalle Vos le puedes mandar Si quieres mandarle 10 gallinas también No hay problema No le mandes Una fila de personas Que le lleven los regalos Esto No te lo voy a permitir Porque, ¿qué cambia? Si es fila de personas o no es fila de personas Mucha gente Nosotros vamos a ver muchas personas Llevando gallinas O llevando, bien De bolsas de verduras Muchas bolsas de verduras Pareciera como que Si, acá están Comerciando ¿Qué es lo que está pasando? No se lo ve Como que se está llevando Algo que es Nezorej El Yomtok Nuevamente Y sería Zinzul También sería un desprecio Al Yomtok Como parecía que estaba acá Y comerciando nuevamente Por eso No vamos a permitir ¿Qué se llama? Una fila Una caravana de personas Tanda No menos de tres personas Por lo menos tres personas Nosotros estamos enviando Ya es suficiente Para que esté la prohibición Obviamente de ahí para arriba Que va a estar prohibido Lo que Se puede preguntar Yo mando tres personas Pero cada uno está llevando Un producto distinto Si yo veo tres personas Cada uno está llevando Una gallina O cada uno está llevando No sé Una bolsa de papas Entonces da la sensación Como que Si Están yendo a A vender Como si cada uno Está yendo con un producto Distinto Entonces ahí Y bueno Este tiene tomates El otro tiene Papas El otro está con una gallina Cada uno está con su cosa No se vería Ulay Como que está Comenciando O Ulay Sí Así que están los tres juntos Si Es un problema Sobre esto Debera De Maraquera Si ¿Cuál sería? Din Tiku De Maraquera Enzafe Y hacer que obviamente Toda la prohibición Como estamos diciendo nosotros acá Solamente de Rambaná Que pareciera Que está llevando A Comercial Es un problema Que va a estar permitido Estar llevando Distintos productos Esto Si son productos distintos Está permitido Todo el mismo producto Y lo mismo Gallina Papas Lo que sea Tres personas Con el mismo producto No No va a estar permitido Esto Hay que a veces Tener en cuenta Porque la gente A veces Lo invitan En Nyongtok En una ciudad Y va Y quiere llevar Algún Regalo En un obsequio Y a veces Llevan cosas Que son Iguales No 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 por la cantidad No me fío De la casa Porque nadie No es normal Que lleven Tres cosas Iguales Y cada uno Está llevando Pero si Que lleven Productos Que no se los puede No se los puede Consumir No se los puede Usar A veces Llevan Una fuente Una bandeja Que no le puede dar uso Son muxes Desde que se Te mirá No los puede utilizar Entonces lo que está Llevando No sería Para uso De Lyongtok ¿Bien? Entonces hay que estar Hay que estar Atento Que lo que esté Llevando Sea Algo que exista Consumirlo Utilizarlo En Lyongtok Igual ahora vamos a ver Un complemento más Con la próxima Mishnah Pero vamos a hacer Unas aclaraciones más El Mishimot Matir Matibuah El Mishimot Dijo Incluso Granos de trigo También va a estar Permitido ¿Cuál es el motivo De Jalad El Mishimot Este hombre Estaría transportando En Lyongtok Algo que Está netamente Fuera de lugar Con el Lyongtok No hay Tampoco Manera de Utilizarlo Ahora En Lyongtok Porque no lo puede Moler Entonces ¿Por qué le permite? Tania Mishimot Matibuah Que Gol Hittin La Azot Mehen Ludiok Dice ¿Sabes por qué? Él permite Por ejemplo Si lo que está llevando Es un saco de trigo Él lo permite Porque se puede hacer Con esto Ludiok Así no nos da Mucha descripción Pero dice Que era una comida Que se hacía Con los granos De trigo Enteros Así como estaba Es decir Si bien es verdad Que quizás No era Usual No era lo más común Utilizar El trigo Para hacer Esta comida Pero son Como que dice Esas recetas Una o dos veces Al año Existe Que se hacen Y así Puntualmente Entonces Como existe Que la persona Le pueda dar Vamos a decir Ese uso Entonces el trigo Dice Ya es suficiente Hay comida Que se pueda preparar Con eso Ya alcanza Por eso nosotros Dijimos Que la opinión De los jajamín Que discuten Betiler Que discute Es porque No es lo normal No es el uso normal Que se le suele dar Entonces parecía Como dijimos Que está llevando Mercadería Para vender No que está llevando Algo para utilizar En yontor Nadie va a interpretar Bien El saco de trigo Que está llevando Ah seguramente Quiere comer Si esto es Ludiok Por eso Betiler Lo prohibieron Que de hecho Si el jajamín No es pasar Granajá Como betilén Que estaría prohibido Transportar La tebuá Si ahorita Y de tratar De hacer un saco De granos De cebada El motivo Que lo permite Es Para darle De comer A sus animales Existe Si Digamos Era común De hecho Que le den A los animales De comer Granos de cebada Por lo tanto También Sería útil Para yontor Y estaría Permitido Si Hay acá Lo que Analizaron Habrá Bastante Ya que le Fila A la ha Si Tenemos Por lo menos El ramah Está prohibido Transportar El Yotar Habían Habían hecho Aro Entonces No había Problemas De Otza Pero A pesar Que no Hace Problemas De Otza Jajamil Igualmente Lo iban a Prohibir Porque acá El jefe De Jajamil Como estamos Diciendo No es Por Otza Que lo Prohibieron Porque parece Que está Yendo A hacer Relocio Y a Vender Entonces Incluso Que esté Solucionado El problema De Otza Y De todas Maneras Va a Estar Prohibido También Para Jajamil Porque parece Que este Hombre Está Yendo A Comercializar En Yom Tom Así También Adashil La Azot Neel Resisil Lenteja Que no sé Por qué Agregó Realmente Aquí La Lenteja Porque La Lenteja No está Dentro De lo que Es El concepto De Tebo Y También Estaría Permitido Porque Hacen Esta Comida Llamada Resisil Y Parece Que antes Quizás No era Tampoco Común Que Coman Lenteja Podrían Quizás Molerla Y Hacer Harina Y Lenteja Y No Comarla Así Como Se la Come Con Su Grano Entonces Por eso Tenía que Llegar A esta Permisión Hoy En Día Baruj Que no Había Ningún Problema Con La Lenteja Se la Come Así Como Está Perfectamente Vendría Uno Dice Que no Que No Porque Bajala Belil Matinitin Así como Dijimos Antes Que se le Puede Enviar De regalo Comidas En Yom Top Dente Furin Derellante Furin Tanto Que la Ropa Está Cocida Es decir Está Confeccionada Y lista Para vestir Tanto Que no Este También Cocida Es decir Que le Mandó Vamos a Decir Los cortes De tela Te regalo Unos cortes De tela Para que te Puedas Hacer Con Esto Si Algún vestido Alguna Camisa Vas a Saber Lo Que Si El corte De tela Que le Regalo También Esto Estaría Permitido Me agrega Un detalle Incluso Más Grande Más Sorprendente Incluso Si La Tela Que Le Mando Es Tela Que Tiene Ya A Tren También Va a Estar Permitido Y Ahora El Primero De Todos Que Es Una Ropa Confeccionada Está Bien Contente Perfectamente Es Una Camisa Las Trenas Del Yom Top Un Par De Medias La Rufana Está Bien Eso Es Entendible Pero Tenemos Tiene Lo Que Hacer Y Peor Esta Situación Me Está Diciendo Incluso Que Sea Ya Atened Que Dejara No Tiene Ni Lo Que Hacer Ni Ahora Ni Después Tampoco Igualmente Se Lo Permite Vamos A ver Que Lo Analizar Ve Ne To Deja Moer Y Es Son Necesarios Para El Moer O Existen Que Sean Útiles En El Moer Adal Lo Sandal Mesumah Pero Por Ejemplo Se Vamos De Regalo El Zapato De Clavos El Que Fue Estudiado En Maseje Chambah Aquel Que Tenía 14 Clavos 7 Clavos 8 Clavos Etcétera Que Sobresalía Que Jajamim Prohibieron Vestirlo En Chambah Y En Yontop Por El Famoso Maseje Cuenta En Maseje Estaban Todos Escondidos En La Cueva Hace Momento De Y Se Escondieron En La Cueva Y De Repente Escucharon Como Que Se Estaban Acercando Los Enemigos Todos Se Asustaron Se Escondieron Bien Al Fondo De La Cueva Y Se Torpezaron Uno Con Nosotros Y Al Tener Estos Zapatos Que Seríamos Así Hoy En Día Nos Podríamos Comparar Con Zapatos De Los Zapatos Para Escalar Bien Que Son Todos Con Pinches En La Nieve Estaban Caminando Uno Pisaba Al Otro Se Pisaba Y Murieron Más Por Las Pisadas Con Estos Zapatos Que Tenían Clavos Que El Daño Que Podían Haber Hechos Los Enemigos Prohibieron Vestir Estos Zapatos En Shabbat Y Yom To Por lo Tanto Como Este Zapata No Tiene Manera Que Zapato De Yom To No Se Lo Podía Enviar Tampoco Un Zapato Que No Estaba Cocido Es Es Si Le Mandamos Así Quizás Los Materiales Acá Tenés La Suela Acá Tenés El Cuero Ya Con La Forma Con La Orba Falta Que No Cosas Nada Más Así No Se Lo Puedo Utilizar Entonces Tampoco Se Lo Va Poder Enviar Que Vamos A Ver Ahora Con Esto Vamos A ver Que Lo Quiso Aclarar También Con Esto El Vio Daumer Dice Tampoco Le Puede Mandar De Regalo Un Zapato Que Ya Está Confeccionado Por Completo Pero Está El Cuero En Crudo Es 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 No Fue Tenido El Está Como Si Fue Un Zapato Blanco Así El Color Del Cuero Sin Sin Haber Sido Tenido Y Penece Sali Jumar Este Zapato Nadie Lo Viste Así Hace Falta Mandárselo A Uno A Un Profesional Que Lo Tiña Ahí Me Lo Mandó En Crudo Para Que Yo Lo Mande A Teñir Del Color Que Me Gusta Que Me Haga Juego Con 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 Mi Ropa Pero Así Como Está La regla Sería La Siguiente Que Vamos a Ver Que La Va Retocar Con Gen Otim Bion Tog Me Sale Hid Otog Todo Lo Que Uno Se Podría Adornar Viene O Vestir En Yontog Entonces Eso No Hay Ningún Problema Que Se lo enviemos Porque Sería Que Le Están Mandando Algo Que Es Útil En Yontog Entonces No Estaríamos Transportando Inecesariamente En Yontog Y Como Dijimos También Evitamos Con Esto El Problema De Cualquier Matará Cualquier Regalo Que Podría Haber Que Dijimos Tenemos Problema De Comercial Yontog Pero Si Estaría Permitido Dice La Respecto Vamos a Empezar A Paso Por Paso El Primero De Todo Ropas Listas Para Vestir Perfecto No Hay Problema Perfectamente Puede Ser Necesario Yontog Lo Puede Estrenar Entonces Permitimos Tanto Transportarlo Como Regalo Sin Problema Pero Dice La Estas Que Son Ya Están Confeccionadas También Son Perfectamente Utilizables No Hay Problema Incluso Cuando Le Mandó Cortes De Tela Solamente También Puedo Entender Que Este Permitido Porque También Puede Servir Uno Se Puede Cubrir Con Ella Tiene Frío Se Cubre Con Ella Está Bien Obviamente Se Va Cuidar De Que No Se Lo Un Si Lo De 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 Tirado Pero Le Puede Dar Cualquier Utilidad Incluso Puedo Utilizar Como Sábana También Mientras tanto Después Igualmente La Voy A Hacer Vestimenta Entonces También Hay Un Uso Que Le Pueda Dar En Aquil Hay Si Te Fuiste Un Paso Más Adelante Y Me Dijiste Que Era Una Tela De Sha 3 ¿Qué Tiene Para Hacer Este Hombre Con Una Tela Que Es De Sha 3 Podemos Darle Otra Utilidad Mira La Tela Anterior Incluso La Que No Era Sha 3 Puedo Utilizarla Como Para Poner A Modo De A Aislante Bien Me Quiero Sentar O sea Está Muy Fría La Silla La Silla De Piedra Existía Antes Silla De Piedra Pongo La Tela Ahí Me Quede Más Acochadito Que No Esté Tan Frío Si En Vierno Hace Mucho Frío Yo De Poner Un Armadocito O Una Silla Para Sentarse Sobre Eso El Piso También Se Pisa Mármol Poner La Alfombrita Para Sentarse Sobre Ella Acepto Quiero Hacerlo Más Acochonadito Pone Varias Telas Se Siente Ahí Que Esté Más Mullido Bárbaro Este Uso Tampoco Es Pantible La Ropa De Shadrez No Puede Estar Sobre Vos Sobre El Cuerpo De La Persona Habal Las Cosas De Shadrez Yo Si Puedo Utilizarlas Como Un Almohadón Bien O Como Si Vamos a decir Algo Para Sentarme Sobre El Incluso Aislante Como dijimos No Hay Problema De La Torah Es Sobre Mi Cuerpo No De De Mi Cuerpo Sin Embargo Habal Abru Jajamim Vinieron Los Jajamim Y Los Pusieron Acá Una Vaya Y Dijeron Azul Azul Que Está Prohibido Incluso Utilizarla Como Bien Almohadón Etcétera Porque Semética De Grónima Al Besaró Quizá Cuando el hombre Está sentado Es verdad Yo estoy Arriba Pero Perfectamente Si se puede Levantar Un poquitito De costado Arriba Mío El hombre También Distraeramente Y de repente Juega Y se lo pone Así Un poquitito Sobre Sobre Muslo Etcétera O en el respaldo Se sienta más para atrás Se le levantó Sigue en el respaldo Y le quedó arriba un poquitito sobre la espalda Entonces esto es muy riesgoso Por lo tanto dijo Jajamim Tampoco te permito ponerlo Debajo de tu cuerpo Ahora que ya tenemos Ahora que ya tenemos la prohibición de Jajamim Y que incluso debajo de mi cuerpo No puedo tenerlo Entonces que uso Si me voy a poder dar A esta tela de Shavatenet Vejitema Dejitema De Mavsic Mildi BNB Me dice Incluso Yo ese problema Lo soluciono muy sencillo Voy a poner Dos, tres telas Pongo la de Shavatenet Abajo de todo Y las otras dos Están en regla Las pongo arriba Así que nunca voy a tener yo Contacto Directo con el Con el Shavatenet Y si alguna se me doblan Se me doblan La que está arriba Dice Amalá Tampoco Vea Amar Bishm Me pasé Marbio Y me había Marbio Sino En Saúl Amar Bishm Calak Kishan En Yerushalay Si esto fue pasando Generación Tras generación Incluso En el pleno Hacadosh Él lo dijo En nombre De los ¿Sí? Grandes Jajamim De Yerushalay Afilú Ayer Sermasaot Zoh Al Gabbe Zoh Vekilay Taktem Incluso Que haya Vamos a decir Diez acolchados O diez llamas Una arriba de la otra Bien Vekilay Taktem Y la de Kilaim Está debajo De las diez Azul Y Shal Ale Está igualmente Prohibido Acostarse Sobre todas estas Ah pero no hay manera De que yo venga A tener contacto Con la de Shavaten Diez sábanas más abajo No hay manera Jamim Prohibieron Dijeron Ni abajo Tuyo De ninguna manera No No marcaron Diferencia Prohibieron Rotundamente Entonces Sigue el interrogante ¿Qué tiene para hacer Este hombre Con la tierra De Shavaten Ela Bevilón ¿Sabes qué? Puede Ponerlo como una cortinita Para Tseniut Y me la trajo La verdad La verdad que ahí Tengo En el pasillo Que no tengo puerta La voy a Enganchar así De alguna manera Para Tseniut Que me quede como cortinita Y ahí De Javaten Está perfecto No está ni arriba De mi cuerpo Ni abajo De mi cuerpo Es como una pared Por decir así Y se da Mará Tampoco De Amar Ula Ya dijo Ula Ipenema Amru Vilón Tame ¿Cuál es el motivo? Que dijeron Que una cortina Recibe Tum'ah Ahora Sabemos que Para que algo Reciba Tum'ah Tiene que ser O persona O alimento O una herramienta Bien Acá de Javaten No tenemos nada La cortina Obviamente No es persona No es comestible Y herramienta Tampoco se alimenta No tiene Sin ningún uso Es decir El uso sería Como si no es una pared Eso no es considerado Uso Lo reciben Tum'ah Las paredes Entonces ¿Por qué motivo Dijeron los Zahamim Que igualmente Reciben Tum'ah Dice la Mishnah Ahí ¿Sí? El masaje Tgelim Ni perencia Shammash Mit Hammen Que me gdo Porque El Shammosh El siguiente Él está teniendo Se lleve los platos Etcétera Y mientras la gente Está comiendo Se hace Se pone a un costado Cuando está Él a un costado ¿Sí? Paró Está quieto A veces le agarra frío Lo que hacía era ¿Sí? Volverse un poquitito Con la cortina ¿Está bien? Para darse calor Quiere decir Que era común De alguna manera Que a la cortina Le den A veces quizás Uso Para envolverse Y protegerse ¿Sí? Esto es típico En los chicos También En los chicos Es común Y una negrita ¿No? Vas a tironear La cortina Se enrolla Se mueve con esto Antes también Lo hacía quizás La persona grande Entonces Dijeron No Esto entonces Si tiene también Cierta función Como Vestimenta De alguna manera Para Las personas Por lo tanto Recibe tu ma Si recibe tu ma Por este motivo Entonces tampoco La puedo tener De chatlet Porque va a venir A envolverse Con esta cortina Que es de chatlet Entonces tampoco Puedo utilizarla Como cortina Entonces no entiendo Cómo está permitido Enviarle una tela De chatlet En Nyongtong Cuando aparentemente No tiene ningún Uso permitido En la Bekashin Si no Tenemos que estar hablando Que la tela Que le envió Es una tela Muy rígida ¿De acuerdo? Rashin No sería Mambash Una tela sería Como un fiesta ¿Bien? Grubecito Así como una pana ¿Bien? Algo medio Medio grueso Que esto ¿Si? Ya no hay Medio como Envolverse Como un cartón Que tendría ¿Bien? Mejiyabia Mara Unabia De Nabi Yoshua Como contamos Que dijo Mara De Nabi Yoshua Hay Namta Gamda De Nara Sharia Este fieltro ¿Si? Duro De la ciudad De Naras Aparentemente Tenían ahí Un estilo Un sistema ¿Si? Fabricado ¿Si? En esta ciudad Puntualmente Como ellos Lo producían Así lo que sea Sharia Sharia Está permitido ¿Si? Podés utilizarlo ¿Si? Como dijimos Para apoyar sobre la silla Te sentás sobre él Y no tengo ningún Sharia Que se te venga Si a encimar Arriba de tu cuerpo Ni nada Porque es bastante rígido No se dobla No te va ¿Si? A envolver Por eso está permitido Esta sería La que la ministra Nos está diciendo Que le puede mandar A su compañero Enion Tom Que puede venir Utilizarla ¿Si? Para sentarse Sobre ella Rarapapá Dijo Rarapapá Similar A esta misma idea Ardelin En Rarim Shukilai En el hibrí Moderno ¿Si? Se utilizarían Como galochas Esta palabra Pero no es Mamash Si las galochas Que nosotros Conocemos Si Es como dice Raji Algo que ellos De ahí se entiende También Que utilizaron el nombre También para la expresión Podarla Raji nos dice Que era algo Que se vestía Debajo del zapato Si no nos dice Puntualmente Con qué Con qué finalidad Nos volían Pero dice Que estaba confeccionado Con cuero Si puntualmente De Taish Bien Taish sería Del adulto Bien Del chivo Bien Y Lo utilizaban Como suela Lo ponían Como una especie De doble suela Bien En el zapato Y al final La parte del talón Ahí le ponían Si como Lana También No nos dice Tampoco Raji Que Que finalidad Tenía Que le ponían ahí La lana En la parte Si del talón Porque esto iba Sobre el zapato No tenía contacto Directo Con el pie De la persona Pero era rígido Era rígido E incluso Que esa parte De lana Estaba mezclada Con lino Iba a estar También permitido Por el mismo motivo Era algo rígido Era algo rígido Que no había Manera En que pueda Estar También calentando Y envolviendo El pie De la persona Similar a esta misma idea Amarraba Dijo Aquellas Vamos a decir Bolsitas A modo de Monedero Utilizaban antes Si la tenía Confeccionada En Yaatred En lana Y lino Con las monedas Adentro No tiene problema De Quilay Cuál es el El problema Que hay para hablar No se viste El monedero El monedero Para tener El dinero También el dinero Tiene prohibido De vestirse Yaatred Si no Allí nos dice Que ellos Solían tomar Vamos a decir La bolsita esta De dinero Y Ponérsela Debajo De las ropas Y se la estaban Al cuerpo Debajo De la ropa Vamos a decir A modo de Rignionera Y de alguna manera Podríamos decir Que entonces Si Estaría Calentándole El cuerpo A eso nos dice Rabá Mirá Como está llena De monedas Quedaría media Rígida Dura No se le va Mucho como que Acomodar Al cuerpo Entonces No hay problema En cambio De visrán Si él tiene Una bolsita similar Pero con Semillitas Ahí entonces Es Más blandita Bien Y si se acomoda Al cuerpo Más que también Son chiquitas Las monedas Son más grandes Entonces Ahí Dice él Si tendría Problema Si él Lo quiere Guardar Debajo De su ropa Teniéndola Sobre Su cuerpo En cambio Rabá Se dice No cambia Sea que tengan Adentro Moredas Sea que tengan Grados Esto va a estar Permitido Porque no es De Intención De calentarse De calentarse O vestirse De esta manera Es una manera Una forma De transportarlo Y no es en absoluto Ni la intención Ni la finalidad Ni la forma De utilizar Para calentar El cuerpo Por lo tanto Va a estar Permitido Continuamos Daftedvar Y Amudalev Séptimo renglón En los dos puntitos Tedvar Amudalev Séptimo renglón Y Los dos puntitos No te dio que mutar No, no Estoy más debajo De la suela De zapatos Pero a rígido Y rígido Dijimos que mutar ¿Eh? No Nosotros dijimos Que la tela esta Que le mandaba Rígida Que era tipo un fieltro Él la puede poner Sobre la silla Y sentarse sobre ella Porque no hay Hayas que se venga A doblar Y acomodar Al cuarto ¿Sí? Nosotros vimos Que esa suena Vamos Tampoco se podía salir Mandar de regalo Mejor dicho Este zapato También de clavos Dice la hermana Sandalo Maita Amalo El zapato Si está la sandalia Con clavos ¿Por qué motivo Estaba prohibido? Y Que estuvimos contando Así En la Mishná Que También hubo Parminam Una desgracia Entonces Lo prohibieron Por lo tanto No lo pueden utilizar Maita Entonces no se lo pueden mandar Marabayé Dijo Marabayé No tiene problema De Muxé No tiene problema De Muxé De Muxé No ha permitido Cansar La problema De Muxé Como dijimos Pero si está permitido Al ver que la Mishná Dijo No se lo podés Mandar de regalo Me da a entender Depende claramente Que no es Muxé Y saca Azul De Muxé Si fuese Muxé No tengo que decirte No le podés mandar De regalo La sandalia Si es Muxé Ni en tu casa La podés mover Es como que yo venga Y te diga ahora En Yom Tov No está permitido Regalarle ¿Está bien? Un celular Hace un ejemplo Es decir Obvio que Si ni siquiera En tu casa Lo podés mover Hace falta decirte Que no se lo podés mandar Al otro ¿Por qué? Porque en sí mismo Si es un Kene Es un Kene Sería Yemela Htole y Sur Yemela Htole y Sur O si podés moverlo Para cualquier necesidad Que vos tengas que utilizarlo ¿Está bien? Si no No haría falta Ni siquiera Que te acrere Que no se lo podés mandar A tu compañero Dijo Tampoco le podés mandar El zapato Que no está cocido De mala pellita Y obvio ¿Cómo te calzas Un zapato Que está separado A la suela ¿Está bien? Del resto del zapato Dice No Acá Vamos a decir Estaría como Similar Vamos a decir A un hilvanado Con las ropas Él lo tenía acá Existe Que él se lo pueda Calzar Y si quizás Camina Con suavidad No se le va a salir Porque están Un par de clavitos Que lo están agarrando Dos o tres clavitos Que lo van a ganar Pero no La manera es como Nadie Se calza el zapato De esta manera Entonces claramente Entonces claramente No se lo estás enviando Para que lo van a ganar 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 Va a estar prohibido Tampoco dijimos Con el cuero En crudo Blanco Sin que haya sido tenido Porque nadie lo viste Tampoco de esta manera No se lo estás dando De forma que ya lo pueda vestir Calzar Tania Así dice claramente Entonces está Está permitido Si le enviaste Un zapato negro No hay problema Pero blanco Así en crudo como está Va a estar prohibido Porque se necesita Como si fuese La pasta esta De Gil En el libro moderno De Gil sería Si la tiza Acabarás sería Falta todavía El proceso De ponernos dentro De la tinta Es decir De una manera Para darle el color Entonces No está completo El zapato Nadie va a salir Con un zapato Que está A medio Si Trabajado El Biosí Prohíbe Está bien Incluso Con uno que está De color negro Porque Hace falta todavía Terminado Vamos a decir De trabajar El cuero Y quitarle Las asperezas Del cuero A pesar de que Ya estaba Bien Tenido Pero lo están Discutiendo ¿Cómo lo están Discutiendo? Con el negro Azul No me decís Que lo discuten Y se llamaba Morquiatre Un morquiatre Cada uno Está hablando Acorde A la usanza De su ciudad Le atreve Mor Bisbaletaj En la ciudad De Rondidura Que era el perro Y yo con el zapato Negro Es porque ellos Tenían la siguiente Mándera De trabajar El cuero Ellos tomaban El cuero Descuelaban La parte Del cuero Que estaba Unida A la carne Del animal Ellos la dejaban También Como lado Interno Del zapato Y el lado Externo Del zapato Serían Donde se encuentran Todos los pelos Lo que hacían Era quemarle Los pelos Y una vez Que le quemabas El pelo Quedaba el cuero Perfectamente liso Entonces Con solamente Tenirlo Ya estaba Perfectamente Para utilizarlo Quedaba bien Prolijo En cambio Le atreve Mor Bisbaletaj En la ciudad De Biosi No pregunte Por qué Pero la manera De trabajar El cuero Era la inversa Ellos dejaban La parte Inferior del cuero Que tenía contacto Con la carne Era la que quedaba Exterior En el zapato La parte interna No es Perfectamente lisa Suele tener Había unas perezas Trocitos de carne Que quedaban Quizás Que no fueron sacados Perfectamente Necesitan después Pasarle Si Un Como quien dice Una pequeña Quizás Lija Como para Terminar De dejarlo En condiciones Por eso es que Él dijo Que está prohibido Porque faltaba todavía Este último Proceso La regla General Entonces El parámetro General Que tomamos Que vestimentas O ropas Zapatos Sandalias Etcétera Se pueden Nicolás Todo lo que uno pueda Vestirlo Y engalanarse Con él Va a estar Permitido Por este motivo Dice Todo lo que uno puede Vestirse En Yom Entonces Se puede mandar Sabemos Sabemos que No se viste En Yom Entonces Se puede Estar Sendeando Algo que No es Para Vestir En Yom T Tiene Que estar Prohibido De acuerdo A todos Los parámetros Que estudiamos Como es que Vos decís Que es Mutá Ajica Amor Dijo No Interpretaste Mal La Mishnah La frase Iría cortada Distinto La Mishnah Nosotros Hasta ahora La leíamos De Aquelal Todo Lo que se va A engalanar Con él Yom Todo Se lo puede Enviar Entonces Por eso Tenías El inconveniente Bueno Entonces El Tefilin No se viste Tiene que estar Prohibido Dijo No Leíste mal La Mishnah Se lee De la siguiente Manera Hay que Cortar la frase Así De Aquelal Con el Leotimbo Todo Lo que uno Se puede Vestir Es decir Ya está Listo Y en condiciones Para poder Utilizarlo Vestirlo No hace falta Más nada Así como está Ya se puede Utilizar Entonces En Yom Todo Se lo podés Enviar Así se corta La frase Por lo tanto Un Tefilin Ya terminado Es lo que ya está Listo para usar Ya está listo Para usar Entonces va a estar Permitido que se lo mandes En Yom Todo También Ah Tenemos inconveniente Está bien Yo lo puedo Vestir esto Después De Yom Todo Es verdad Está listo Para utilizar Después Yom Todo Lo voy a mandar Algo que no Lo va a utilizar En Yom Todo Es para Mariano Dice Al ser que esto Es un regalo Que le está Mandando Si va a crear Los Fusquim Al ser que Vos le estás enviando Un regalo Y le estás dando Algo Que ya está listo Para usar En condiciones No necesita Cocinarlo Mejorarlo Terminarlo Entonces Quien recibe Un regalo Ya listo Andai Que se pone Contento Bien A Mitzvah De Sim Hat Yom To Alegrar A tu Compañero Si Con Un producto En Yom To Siempre Cuando Ya está listo Porque si no La alegría No es Bueno Tengo esto Pero todavía Tengo que Terminar De hacerlo Tengo que Terminar Ya está listo Por eso dijo Con el geniotismo Todo lo que Ya está listo Para traputizar El jhon Entonces Se lo pueden mandar Como regalo Porque esto Badai Le va a aumentar La simhá Y Simhá Yom En Mitzvah Que se llama Torej Yom Por la simhá Yom Que está Incrementando Que sabemos Que en Mitzvah De la Torah De De hecho El pesajín Dijo Como alegra A la mujer Por ejemplo Dijo Depende Cada lugar Con las ropas Acorde Si al lugar Que son importantes Una soledad De regalo Y se cumple Con la misa De Simhá Yom Por lo tanto Se llamaría Torej Yom Y estaría Permitido Nada De sumar Lo prohibimos Dicen Los poskín Porque Si vos Se lo haces Amar Como regalo Tengo Mida Que vengan A vestirlo En el mismo Yom Tor Así Trae Si Lo estoy Consumiendo No 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 Amar Abaye Dijo Abaye Tefilin Oír De Atul Yadán Dijiste Tefilin Ah Mira Ya Tefilin Tengo Para decirte Algo Interesante So De Tefilin Vamos a decir Un hindú Allá La persona Estaba Caminando Y como era común En aquella época Que era mi Original Vestir el Tefilin Todo el día Entonces él me venía Viajando Obviamente Con los Tefilin Si Vestido Sobre su cabeza En su brazo Estaba llegando En el Shabbat El hombre Trata de llegar Al destino Se está haciendo Shabbat Y está con los Tefilin Puesto Pone la mano Sobre ellos Si Hasta llegar A la casa ¿Está bien? ¿Para qué tiene que poner? Si La La mano sobre ellos Porque en Shabbat No hay mitzvah Si no hay mitzvah Entonces lo que estás No es un adorno Estás vestido en una ropa ¿Viste? Para el mitzvah Si no hay mitzvah Esto estaría Como que fuera Fuera de lugar Entonces De manera que estaría Cargando Es verdad Está transportando No hay mitzvah Pero para lo que está Transportando Bechirul De la manera de transportar Cosas Estadas en la cabeza Si Ni en el brazo Entonces Bechirul Para Cuidar Por decir La que usa Este Tefilin Que no venga De desvizahí Ni nada Le permitieron Que Siga caminando Con esto Hasta llegar A un lugar Segur Pero bueno Por lo menos No sé Tapate Que vaya con la mano Así como que se rasca Que tiene el sombrero No sé Que se lo tape Que no se le vea Allá hay Osepe Metamidrash Utsin Lee Me arrolló Si estaba el hombre Sentado en el Metamidrash En el Shabbat Estudiando Si Que eran El Metamidrash Eran fuera De la ciudad Bechirul Parece que quedó Muy sumergido En la Zuriah Y cuando se dio Otra terminó La Zuriah Vamos para la casa Que Shabbat sale Y sabe que El sol está ahí Si No llega mucho A casa Pero bueno Dejarlo ahí Tampoco era factible El Metamidrash Era la mitad del campo Si Y en las noches Quedaba todo Escar Manía Que a dos alegros Se maquillan Levitó También Está permitido Si Que locura Dijimos con la mano Y Que se Bueno Hasta su casa Viene ahí Lo va a dejar protegido Así dijo Abayel Metiera Un hombre de Navicá Le preguntó Un hombre de Navicá La barraita dice Allá va a mantener Utsin Lee Me arrolló Ve que tienes a lo bayón El hombre venía caminando Como dijimos En el Shabbat Con los de Filim Puesto Y se le hizo Zapar Manía Que a dos alegros Se maquillan La barraita A Samuj La Jomá Permitimos que siga Caminando Como dijimos Tapándoselo Pero no hasta que llegue A su casa La primer ciudad La primer casa Perdón Que esté Entrando a la ciudad Estaba Amorallada Así es Digamos Lo normal La primer casa segura La vez que entraste A la ciudad Lo dejas ahí Punto Para que te voy a permitir Seguir caminando Hasta llegar a tu casa Ya está Entraste a la ciudad Hay una casa Segura Y estás a esa casa Lo dejas ahí Y se terminó Para que seguir Cargando Innecesariamente Lo mismo Lo mismo Si estaba 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 Está bien Se lo tapa Y llega A la casa Más cercana Estaba Que pueda Guardarlo Y suficiente Entonces La pregunta Obviamente Es contra Abayé La barraita Dice La primera casa Segura Y vos decís Hasta que llegue A su propia casa Al margen De que vos Estarías Contradiciendo La barraita También lo que te dice La barraita Es un argumento Muy lógico Y todo lo que te permito Es para que No se arruine No se lo robe No quede El bebizayón Una vez que ya Tienes un lugar seguro No te sientes Porque hay que hacer más Dice ¿Qué tenés para Argumentar Contra esto Vos Abayé Dice La hermana La kashiá Ad min terá Ad Ad min terá Dice No Es muy sencillo Abayé lo que estaba Hablando Es Porque no había Un lugar seguro Donde dejarlo El único lugar seguro Era la casa de él No había otro lugar Donde él lo podía dejar No iba a dejar la casa del Goy Y él no sabe No sabe lo que ha seguido con esto Mirate El único lugar seguro Era la casa Por eso Lo que Abayé habló Porque no había otro lugar Más que su propia casa Imagíname Si hay otro lugar más Va a estar permitido Ah Y de la mitad Y de la mitad Si todo lo que Abayé me dijo Que lo lleve hasta su casa Es Porque no había Un lugar seguro Donde dejarlo Más iría Pero yo ¿Para qué tuviste entonces Que plantear la situación De que el hombre Estaba vestido Con los tefilín Y se le hizo Shabbat Incluso Si estaban los tefilín Apoyados En el piso En la mesa Etcétera También le voy a permitir Que se los ponga Dejadilina Para llevarlo De Adnan Mishnah Me fuiste a final En el masaje terroir Último pleno En el masaje terroir Una persona Que encuentra tefilín En la calle Se viste la parejita Se pone de la madre De la cabeza Lo lleva hasta el lugar seguro Vuelve Se pone el otro Va y viene Yo lo estaba vistiendo Claro Porque si están tirados En la calle Misayona tefilín También permitieron En el sur Sí De otra Y la jalear También Etcétera Para protegerlo Entonces ¿Por qué? Si vos Abayé estás hablando Que no había ningún lugar seguro Más que la casa de él Entonces ¿Por qué tuviste que decir Que uno los tenía vestidos? Si no los tenía puestos Ya se los había quitado También les voy a permitir Ahora que se los vista Para llevarlos Dice el malá La kashiach No señor No escucha Escucha bien Vamos a Voy a acomodar un poquitito A bien Lo que estábamos hablando Nosotros aquí Cuidado para que no se Misayona Nos siguen tirados De este tirín Pueden ser de dos cosas Uno Protegerlo De cualquier perro Vagabundo Que Podría entrar Mordarlo Porque se siente Lorocito Al cuero Fresco Y puede ser que los muerda Etcétera Y también puede ser Por ladrones Que venga el ladrón Que utilizar el cuero Se va a pasar Se lo sé Para mirarme una rienda Etcétera Entonces Yo tengo que tenerlo protegido Las dos cosas Entonces Dice así Si la casa En la que él Él lo tenía vestido Vistiendo Entonces Yo voy Llego a la primera casa La primera casa que llegué Que puedo ponerlo Va a estar protegido Pero no va a estar Entonces Si va a estar protegido Vamos a ver por donde Como estoy diciendo acá Va a estar protegido Me jamás Gamos Me jamás Me he protegido Tanto de ladrones Como protegido A bien De Perros Imagínate Eso es lo que dijo La baraitá No dejanse En esa primera casa Suficiente Ah De minterán De jamás Cabe De la minterán De jamás Cabe Pero La otra situación Que nosotros estaríamos hablando Es Está protegido Me meten los perros Los perros No van a entrar A la casa esta O al Vista Midrash No van a entrar Pero Ladrones Ladrones Si Buscan la manera Para entrar Y sería Complicado Entonces Ahí yo te voy a decir Mirá Agarrarlos De la calle O agarrarlos De esta casa De esta midrash Que está protegido De perros Y no de ladrones No te voy a hablar De permitir Y decir Ponételos Y Llévalos Para otro lugar Porque ya están Semi Protegidos Dejalos ahí Está bien Solo Si ya los tenés Vestidos Y bueno Sacarlos Y dejarlos ahí Dao que Que los dejes ahí Los tenés puestos Te decílo ¿Sabes qué? Ya los tenés puestos Salí caminando Con ellos Tapátelos Y llevarlos Hasta un lugar seguro Máhu de tema ¿Y por qué? Porque había Sin lugar a marcar Diferencias Aunque Abahí Tuvo que Dicimos Si lo tenés permitido Llévatelo ¿Por qué? Déjalo ahí Déjalo ahí Dice Máhu de tema ¿Qué podríamos haber dicho? Es un movimiento fuerte Si lo vamos ahora Analizar Lo que dice Alguardo Quedará para La próxima Alguardo Que los presentes De Fulaz Rob Listín Israel Lino El AME Israel De LVU La mayoría quizás De los que Echaban mano Y entraban ahí A agarrar cosas Fulaz Son de huir Entonces Está bien Si el motote Fulaz No lo va A tirar ¿Sí? Que tenga Y él se lo hará De robar No quiere decir Que va a faltar De respeto Al Sefer Torá Al Tefilí Eso sabe Que es K2 Con eso No va a jugar Entonces No habría problema Jamás malán Que el Josef Igual Que sea algún Goi Que entre Etcétera Por lo tanto Llévatelo Lo tenés puesto Llévatelo Y que quede En un lugar Seguro Por eso Volviendo a lo que Dijimos antes De los regalos En New York Talk Entonces cuando uno Llevaría Por ejemplo Una fuente De regalos Etcétera Si bien es verdad Que fuentes Se puede utilizar Pero hace falta Antimilada Entonces La tienen lista Para utilizar Todavía Así como tanto La podría Utilizar ¿Eh? Estamos diciendo Entonces Lo mismo puede decir Con el zapato Zapato que le mandó Que le faltaba Solamente Terminar de cocer Porque le falta Un paso más ¿Eh? Fijate también Con la comida Atrás ¿Sí? Dijo Porque la comida La puede cocinar En New York Talk Yo tengo comida Para la mañana Yo Pero yo la tengo Pero no está lista Voy a tener que prepararla Para tenerla ¿Sí? Solamente se la puede preparar En el mismo Yom Top Y va a estar permitida ¿Está bien? Bien Bien Comenzamos Ven el nuevo Yom Top Sejaliot Ereb Shabbat Este año No nos viene ahora Ninguno Así de esta manera Pero Tenemos muchas veces Que cae Yom Top Bien previo A Shabbat Día 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 Yom Shishi Yom Top Sejaliot Ereb Shabbat No está permitido Cocinar en Yom Top Para El día De Shabbat Bien De acuerdo A la demanda Nos trae En Masej El Pesajin Tenemos Mahloke Amorair Si es Isur De la Torah Cocinar en Yom Top Para Shabbat ¿Sí? O Si es Isur De Rabaná Tenemos Lo primero que dice El Shabbat La Sime Yom Top Bien Que está permitido De la Torah Por Jajabim Por hoy vieron O Tenemos la opinión Que dice Que es Isur De la Torah Bien Además Porque sería Cocinar en Yom Top No lechorech Yom Top Aval Me va a ser Lule Yom Top Pedimos Tiro Tiro El Shabbat El si Voy a cocinar Para Yom Top Si sobró Para Shabbat Sobró ¿Qué quiere decir esto? Es verdad Que él no puede cocinar El Shabbat Yom Top Para Shabbat Pero si él todavía No cocinó Para Yom Top Vamos a suponer Que estamos Yom Shishi A la mañana Bien Entonces él ahora Va a poner A cocinar la comida Tiene que preparar La comida Para Yom Top Él De Shabbat Tiene que ser su intención Preparar la comida Para Yom Top Lo que él sí Podría hacer Es quizás Poner un poquitito Más de Berajá ¿Qué bien? Para que Quizás sobre Más cantidad Y le quede para ¿Sí? El Shabbat Pero no puede cocinar ¿Sí? Intencionalmente Para El Shabbat Y tiene que cocinar Para Yom Top ¿Sí? Puede poner Quizás más cantidad Que también Hay detalles ¿Sí? No en otras ollas No cosas que necesite A trabajo Por separado Como pelar Veinte papas más Y que cada uno Tenía que estar Trabajándose Separadamente Sino Principalmente cocina Para Yom Top Con Berajá Bueno ¿Sí? Y Lo que sobra Imagíname Va a poder quedar Para El Shabbat Simplemente No tenemos que decir No Coman todo Y que no quede Nada para Shabbat Porque si no Cocinaste El Yom Top Para Shabbat Esto No es necesario De Oseta Ushí Me he de Yom Top Ahora eso sí Él puede hacer Una comida En calidad De Aru Antes De Yom Top Eso me deja La Berajá Y se apoya En eso que empezó A cocinar Antes de Yom Top Para El Shabbat Y vamos a ver Sí, ahora un poquito Los motivos ¿Qué quiere decir? Si en Yom Top No se puede cocinar Para Shabbat ¿Qué ganamos? Preparando la comida De antes De Yom Top Berajá 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 Que llamamos Tavshilí Tienen que ser Dos comidas Berajá Berajá Díselo Que una sola comida Que preparaste Ya de antes Es suficiente Berajá 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 ¿Se consideran Berajá 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 cocinado para Shabbat, uno se confundió, como se dice, asaltó la heladera, uy qué gana, se lo comió, y después se dio cuenta que alguien se comió así cuando la madre le abrió después y dijo, el elu, vos te comiste elu, no, 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 yo había dejado un huevo, ah, uy, me lo comí, entonces si se lo comió o se extravió, no va a poder cocinar ahora, para Shabbat, no tengo a Erund Tafshirin, el Erund Tafshirin no está, en el momento que yo voy a cocinar para Shabbat, necesito que Erund Tafshirin por lo menos exista, esté presente, en el siguiente menú, Colshirin, tomé de jalable Shabbat, si comió, pero había quedado un poquitito, no, pues no me lo comí todo, dejé un poquitito, quedó un poquitito ahí, con Colshirin que quedó, se puede aposar para Shabbat, vamos a ver detalles al respecto en la quemada, porque esto entonces estaría indicando que la estrategia tiene que tener un Shabbat, tiene que haber una medida original, está bien, no lo consumieron todo, quedó parte, se puede, pero más allá de la estrategia tiene que tener que haber una medida puntual, vamos a ver bien estos detalles, sí, más adelante en la quemada. Vamos a ir al punto principal, ¿verdad? Sería el segundo punto, vamos a decir de alguna manera, ¿por qué? Porque la quemada acá no analiza en absoluto cuál es el problema de cocinar de Yautam para Shabbat, como dice Pela Mishnah, eso es un bajón de que la quemada no está en el Maseje Pesajil, si me mal no recuerdo, creo que era el Maseje Pesajil, que trae el Maseje Pesajil, entre Rabá y Rabjistá, creo que era, no recuerdo la verdad los nombres, que la Torah sí permite cocinar de Yautam para Shabbat, basándonos en el concepto de Jó'il, él puede cocinar para Shabbat, porque quizá él tenga que dar la utilidad de Yautam, de aparecerle, sí, algún imprevisto, parientes, invitados, teniendo que darle de comer, yo puedo cocinar el Yautam, incluso que ya terminé de comer, para tener por las dudas, si me cae gente, etcétera, tenerlo que dar el resto, eso de la Torah no estaría la prohibición, pero Jajabim, prohibieron, ¿está bien? Obviamente, por el cabo de Yautam, y no molestar, sin ser innecesario, de la falta de Yautam, prohibieron, o... O, porque los dos son Kedoshim, no es un Zilzul, al Yautam, que se esté cocinando para Shabbat, el problema, la advertencia de la Torah es, no para Hol, que es un día que no tiene Kedoshim, los Yautam para Shabbat, que son los dos Kedoshim, sí estarían permitidos. Las caminadas que hay entre los dos motivos, es si uno está cocinando a última hora antes de Shabbat. ¿Sí? Bien, y así como pasa que es un Jadaru. Entonces, uno tiene que ser precavido, y preparar temprano, lo que corresponde a Shabbat, que se lo pueda, por lo menos, haber comido antes de que comience el Shabbat, para que se pueda aplicar el... Así lo haría mucho en el Yautam, al principio de Simantaf Kov Havzayim, hay que tener, sí, cuidado de esto. Ahora, mi Dios, Jajamim, me dijeron, perfecto, no lo podés hacer, pero si haces serú, antes de Yautam, entonces sí vas a poder cocinar para el Shabbat. Preguntas además, Mirada de Milé, Mirada de Milé no es de qué Pazuk se aprende, lo que estamos diciendo es que es de Ramparán, pero muchas veces la que más pregunta de esta manera, como diciendo, ¿en qué se basaron? Si es todo neto de Ramparán, ¿en qué se basaron para prohibirlo? O a veces, como contamos, Asmachtan, cuentan Semej, en los Pizuquí, ¿qué es lo que vieron aquí los Jajamim? Amar Semuel, Semuel dijo de Amar, yo tengo un Pazuk que te lo puedo relacionar, el Pazuk nos dijo en Asseta de Beró, Zahor, Etioma Shabbat de Kandesho, tenés que recordar el día de Shabbat, para consagrarlo, para que es un día especial, distinto, etc. Básicamente, la Mitzah esta, la verdad, la Mitzah que me explicó, que es Mitzah de Kiddush, en el Zohreo Alayay, hacer Kiddush, o el Fierro Amar, Mitzah de la Torah, recordar todos los días el Shabbat, ahora no tenerlo presente, como figura, no sé si es el Sejirot, si es el Mitzah, y el Shabbat, y el Amar, etc. Ahora, Deleg Asmachta, dice Akashemuel, Zohreo, ¿Sí? Recordalo, Meajal Shabbat Yashriho, quiere decir, yo tengo sospecha, que te lo vas a venir a olvidar, y por eso te digo, acordate, recordá el Shabbat, no te lo olvides, y por qué te lo hubieses olvidado, le dice él, ¿por qué? vos ahora, estás preocupado por Yomto, ¿verdad de Yomto? Te estás cocinando para Yomto, compraste para Yomto, cocinaste para Yomto, y te olvidaste que después viene el Shabbat, entonces, cocinaste, cocinaste todo Yomto, y ahora viene el Shabbat, y digo, ¿y para Shabbat? ¿Cómo esperas? No sé, habrá pasado eso, estaba con Yomto en la cabeza, ¿qué tenemos acá para Shabbat? Y le quedó Shabbat, de costado, entonces, me dijo Jajalín, te dijeron, ¿sabes qué? Para que no te olvides del Shabbat, antes de Yomto, ya tenés que, cocinar algo para Shabbat, entonces, vos antes de Yomto, ya estás, ya estás consciente con el Shabbat, entonces, en Yomto, te vas a mandar todo para Yomto, porque ya antes de Yomto, ya tuviste en mente, que tenemos el Shabbat, entonces, vas a apartar, lo que corresponda para el Shabbat también, si este sería, el motivo, de acuerdo a, Shemuel, cómo es que funciona el Eru, ¿cuál es el motivo? Marabá, que es el idioma, no hay que hacer el Shabbat, no hay que hacer el Yomto, y será básico, seleccionado, ¿sí? Buenas comidas, buenos trozos de carne, para el Shabbat, y para el Yomto, como corresponde, Marabá se llamar, Marabá se dijo, que de ese Yomu, en o fin, mi Yomto, le Shabbat, Marabá se dijo, no, para que la gente entienda, y diga, no se puede cocinar, de Yomto para Shabbat, entonces, vieron, me dijeron, yo tengo que cocinarlo, antes de Yomto, ya tengo que cocinar, para Shabbat, entonces, cada joven, mi Yomto, le jol, cuanto más y más, que no se puede Yomto para Jol, es decir, de acuerdo a Marabá se, la finalidad que tiene, el tema del Eru, es, remarcarme, la que no usaba el Yomto, que la gente, no venga, al esaltar el Yomto, como se puede cocinar, ya el Yomto, entonces, bueno, aprovecho también, ya que estoy cocinando, pongo un poquitito más, para mañana, etcétera, no, 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 si ni siquiera para Shabbat, me dijeron, y me dijeron, que yo tengo, que cocinar para Shabbat, ya antes del Yomto, con Shiket, que ni siquiera para Jol, va a estar, permitido, es decir, de acuerdo a Rabá, lo principal, en el Eru era, no olvidarnos del Shabbat, que no quede de lado, el Shabbat, y de acuerdo, si a Rabá She, era al revés, de saltar la que usaba el Yomto, y que no es el Yomto, en el Yomto, el Rosh trae los caminantes, los motivos, que salde bien, pero, no tenemos ahora, quizás, tanto tiempo, para analizar eso, será, dice la Amada, vamos a ver, cómo es compatible esto, con nuestra Mishnah, dijimos en la Mishnah, la persona, hace el Rú, antes de Yomto, y, se apoya en esto, para después poder cocinar, o terminar, de cocinar, para Shabbat, una vez que existe el Rú, en Yomto, puedes cocinar para Shabbat, dice así, Bishlamal, el Ravashé, de amar, que de siempre, no fin Yomto, y el Shabbat, entiendo de acuerdo a Ravashé, que Ravashé dijimos, que era para, resaltar la que usaba el Yomto, entonces vos me decís, mira, incluso para Shabbat, prepara ya de antes, de Yomto, para Shabbat, máximo Shabbat, en Yomto, te permito, terminar, lo que no llegaste a hacer antes, pero, si no empezaste a cocinar antes, para Shabbat, no vas a poder cocinar, en Yomto para Shabbat, entonces entiendo, por qué la Mishnah, puntualmente remarca, antes de Yomto, hay lo de me, hay lo de Yomto, y de Yomto no, por eso, antes de Yomto tiene que ser en Yomto, en Yomto mismo no, porque si yo voy a hacer, en Yomto mismo, sabe que yo estoy preparando, para Shabbat, todo en Yomto, entonces, no hay como, no estás marcando, la que usar el Yomto, estoy cocinando, porque Shabbat no puede cocinar, nada más, y, en Hale Rabat, en cambio de acuerdo a Rabat, lo único que buscamos nosotros, es que esta persona, deje algo en honor al Shabbat, esté atento al Shabbat, y no se coma todo el Yomto, no se prepara todo para Yomto, más y menos Yomto, porque eso de antes de Shabbat, de antes de Yomto, ya tengo que, empezar a cocinar para Shabbat, pero el Yomto no me, incluso el Yomto también, estoy todavía a la mañana, todavía, ¿sí? no hice la comida del Yomto, me levanté a las 7 de la mañana, ahora voy a cocinar para el Yomto, porque no puedo ahora, bueno, antes de cocinar, para el Yomto, de acuerdo a Rabat, podríamos decir, que la Takada Ha-Jalú sea así, antes de cocinar para Yomto, tenés que cocinar algo para Shabbat, entonces estás atento, al Shabbat, no te vas a olvidar, y si no decís Teneru, perdiste, ¿por qué tiene que ser la Baca, de antes de Yomto? tendría que ser antes de que cocine, para Yomto, al fin es Yomto mismo, y se imaginame, tenés razón, es verdad, sí, de acuerdo al motivo, no tendría que ser la Baca, antes de el Yomto, pero, a Javim, dijeron, que lo haga antes de Yomto, porque tengo miedo, que el Yomto mismo, se venga a olvidar, y no lo venga a hacer, ya está el Yomto, ya está con la cabeza en el Yomto, el tío del Yomto, que tiene que hacer la comida, para comer ahora, entonces ya está con la cabeza, en lo que tengo que comer ahora, se va a olvidar, y ya está, y perdió, cambio, el Yomto, pues ya está, relativamente más tranquilo, creo que, todavía para Yomto poder cocinar, en este tiempo, falta, entonces, sí, es más factible, es decir, que eso sería, de alguna manera, en beneficio nuestro, ¿está bien? porque es más factible, que nos olvidemos, si lo dejo para hacer el Yomto mismo, que, si era para hacer antes del Yomto, metan na maite la meajá, dijo que básicamente sí, pero Dabka, Jalim, dijeron que no, metan na maite la meajá, y si bien, Shemuel, como dijimos, buscó un pasud de remes, que tenés que recordarte del Shabbat, y no olvidarte, el Tandá, también encontramos que habían buscado otros remasí, y que tenemos acá, dice, está escrito en el pasud, un pasud de Shabbat, con respecto al mar, el pasud dice, lo que hay que hornear orden, lo que hay que cocinar, cocinen, antes del Shabbat, etc. mi cara marbielazal, perdón, mi cara marbielieliel, el ofid, el alafuy, ven, 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 y dijo el pasud, te dijo, tenés que hornear lo que va horneado, para Shabbat, y cocinar lo que va a cocinar, y sí, realmente, lo que va horneado, lo voy a hornear, sino, está diciendo un indicio, vos para hornear, para Shabbat, tenés que hornear, sobre algo que ya tenés horneado de antes, y si querés cocinar, vas a cocinar, si ya tenés cocinado desde antes, que eso sería, el erud, bien, yo voy a cocinar para Shabbat, y mi autor, si ya tengo cocinado de antes, mi cara, y mi cara, y mi cara, y mi cara, en la Torah, y acá, han contado un semech, en el jajamin, para la misad de Ruta Shirin, que tienen indicios, en los pesukin de la Torah, talos la palabra, va a hacer, en el Bieliezer, se ha hallado, en el Yoshev, en el Shkola, yom Kullov, y a lajot, yom tov, pasó, va a hacer, con el Bieliezer mismo, que estaba sentado, en el Bieliezer, en la yeshiva, en la Midrash, dando, en el Ashan, enseñando a lajot, yom tov. Yatstak andrisholah, ¿sí? Biskal el Bieliezer, en la mitad de Shihul, se levantó, un grupito de personas, ¿sí? quizás, a los 15 o 20 minutos de Shihul, se levantaron, se fueron. Parece que el Bieliezer, ¿sí? y dijo, Amar, esto se nota que tienen, barriles, de roble grande, para tomar en Yom Tov, quizás, se tienen que ir muy temprano, para empezar a, festejar, Saudad de Yom Tov, que ya, tan tempranito se fueron. Katsenia pasó, quizás, 15 o 20 minutos más, se fue otro grupo, Amar, estos tienen barriles, barriles más, chiquitos, entonces, no hace falta tanto, pero también, tienen bastante para tomar. Katsenia, Amar, alo, 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 esto parece que tienen la majuana. Katsenia, Amar, alo, 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 si, alguna jarrita, de vino, también, más, más normal, estuvieron quizás una hora de Shihul, ya se quieren hacer la ciudad, parece que tienen, pero no tanto. Katsenia, Amar, estos ya estuvieron una hora y media, dos de Shihul, hasta ahora, no nos dice cuánto tiempo, pero esto, bueno, parece que esto es un vasito de vino, nada más, de Jodion, dos. Levantó un sexto grupo, si, para retirarse, Amar, Halal, Baalembe'era, estos, si, son Baalembe'era, ¿qué dice Baalembe'era? Aquí tenemos una llamadita, si, de costado, Brasil no nos dice que es Baalembe'era, de costado tenemos una llamadita que nos trae el nombre del Aruj, que la camarada de estos, estos serían como que están malditos, ¿a qué se refirió que están malditos? No que hagan ser una que la la, a ver, primero estuvo, 10 minutos se fue, no le dijo nada, entonces se quedaron quizás 3 horas, después de eso, se levantaron y, dice así, sino la camarada de él fue de Siga, así explica la luz, que Lemassé se quedaron, sin comer tanto, porque tienen ahora 2 minutos para comer, y Lemassé tampoco se quedaron, hasta el final de Siga, como que, no le hicieron nada completo, les quedó toda media, no tembló escuchar Siga hasta el final, y la ciudad también la tiene que hacer así, medio que, de segunda, se tembló de ir todos, los, vamos a decir, los ajenos, que se acoplaron a Siga de Nyom Toh, los alumnos, hijos de todo el año, entonces se quedaron, entonces, ahora los Hasidim de Rab, hasta el final, pero cuando escucharon que Rab dijo, estos son, Malé Mederá, estos tienen, aquelada arriba de ellos, Natalio Lama a Talmidín, si vio a sus alumnos, y tenía un problema, y también, ellos estaban con casa, y ellos estaban todos, blanco, pálido, gris, si estos, le dijo, Malé Mederá, nosotros nos van a liquidar, y si ellos pensaron, que quieren terminar el Siga, porque nosotros todavía nos quedamos, ese tiene que quedar por nosotros, y hasta que nosotros no nos vayamos, ese tiene que quedar acá pendiente, ¿verdad? ¿hieres de los otros o no? Si, no manda con toda la creación, de plasad kitab, o el Tamirá, el Tashachem, el Tashachem, para seguir con toda la plasad, le dijo, no, 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 Bani, no a la que me dice, no, 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 ustedes no tengo nada por ustedes, que es tanquilo, sino a la lealadu, que se hicieron, a estos que se fueron, que se crearon sin nada, que se hicieron el Tashachem, que se hicieron el Tashachem, dejaron el Tashachem, que es el Tashachem, para ocuparse el Tashachem, y comer algo en un segundito, ¿sí? se quedaron sin nada, y lo hicimos, y se hicieron el Tashachem, la otra completa, terminó el Siga, ahora vamos a saber cuánto tiempo, más duró el Siga, en el momento en que se estaba haciendo, le dijo, en el Ketumbin, en el Zayma HaMiyah, vayan, toman, carne grasosa, beban cosas dulces, manden porciones, ahí al que no tiene preparado, hoy es un día, Kadoch para Boreolam, no estén tristes, hay que estar contentos, alegres, ahora hablan una seguridad de Yontún, y listo, vamos a terminar con esto, Maneljim, se Maneljim, Jai Olam, los tim, Jai Esha, y se no entiende, le dijo, si estos, dejaron Torah, para comida, porque tenía que haber una demanda, cambiamos Torah por comida, está bien, entiendo que normal, el año, durante el año, pueda venir con esa demanda, estamos en Shihul, no te levantas y la metas en Shihul, para ir a comer, mirá, es tuya, y después anda a comer, obviamente en algún momento hay que comer, no se van a morir, mirá, y tú vas a comer, pero ahora, en Yontún, le hacen Mitzvah, se fueron a ocupar de, ir a comer, el Mitzvah de la Torah, se planteó, la Zah, de Yai, y acá fueron a hacer la Mitzvah, está bien, el Mitzvah de mayor nivel, de menor nivel, más importante, pero decir, se fueron a ocupar de, como de trivialidades, y acá fue la Comuna Mitzvah de la Torah, y se llamará, sí señor, pero el Mitzvah de la Torah, este pase pasó con el Mitzvah, el Mitzvah de la Torah, nos enseñó el Mitzvah de la Torah, y el Mitzvah de la Torah, y el Mitzvah de la Torah, además, a vos decir, a degustar todo, a pasarla bien, comida, bebida, probar un plato, el otro plato, si hay gente que gusta experimentar con comida, prueba un plato, con otro plato, si es todo un, si, un turismo, si, culinario, o, te dedicas a estudiar Torah, está bien, comes algo, que hay que comer, pero te dedicas, decenas de estudios, entonces, estos estuvieron estudiando, después se fueron para el Sanofrán, así no va, si es estudio, estudio, y si es comida, es comida, pero así esta manera, esto ya no es Mitzvah, eso ya es Resul, por eso les dijo, ¿qué? ¿qué hicieron? Hicieron Resul, que es lo que están haciendo, no es un Mitzvah, en cambio, el Mitzvah de la Torah, 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 y parte al cuerpo, que también es Mitzvah de la Torah, y el Mitzvah de la Torah, el Mitzvah de la Torah, Amar, el Mitzvah de la Torah, YМ Mars, el Mitzvah de la Torah, y el Mitzvah de la Torah, el Mitzvah de la Torah, se basado en los mismos Pesukim, el Mitzvah de la Torah, y el Mitzvah de la Torah, el Mitzvah de la Torah, vas a abstener de Hacél Mechá, necesariamente para Borí lectura, y el Mitzvah de la Torah, vas a abstener de Hacél Mechá, para dedicarle para vos, entonces, ¿cómo es? ¿a quéチャ? ¿para vos? ¿o para Borí lectura? Aquí el Mitzvah Radio, hay que salgar, o puló la YEM o puló la YEM y me dijo, sí, la verdad te necesito dos opciones trabajar, no, o dedicas todo al estudio de la Torah o hacerse una y para eso te da dos opciones el que un gestió la YEM me gestió la YEM en cambio el que un gestió la YEM y me dijo, y vi mitad para vos y mitad para mitad para uno y mitad para vos y también me optó ¿Una pregunta? Sí Según está diciendo el Biel igual es mitzvah entonces comer así como es mitzvah estudiar todo el día si te dedicas todo el día a eso sí entonces ahí ya no hay mitzvah de comer es el día entero la mitzvah sería día entero como una fiesta de casamiento que es entrada primer plato, segundo plato postre de esa dulce final de fiesta así que a lo grande si no, no es mitzvah final del 69 vamos Albert bueno vamos no hay leyenda ¿qué quiere decir lo que dijo Pazuki le mandan porciones al que no tiene preparado ¿qué quiere decir que no tiene preparado? que cocine ahora no tiene se puede cocinar el diopto mandale al que no hizo al que no hizo no puede cocinar para Shabbat se queda sin comida para Shabbat mandale y que le abre y dice no, no el que no puso el que no tenía que haber puesto es decir que tuvo un ones no quien se olvidó y dice ya no le haría pero quien tenía para poner y lo puso posea este no no se merece que le mande ¿por qué le tienes que mandar? ¿quiere saber lo que tiene que hacer? manda más adelante que agarre su comida que no puede cocinarla le regale a otro la comida para que sea del otro que el otro que hizo Heru le va a poder cocinar lo de su propia comida lo va a recibir de regalo ¿bien? ¿qué es lo que termina Pazú diciendo? ¿por qué? vamos a decir el cariño para Boreolam Boreolam es su estándar es su fuerza le dijo Boreolam a Misael ustedes préstense dinero a mi cuenta y orden al como corresponde apóyense en mí confíen en mí yo voy a encargar el que tenga para poder pagar los gastos de la ciudad de Yom To si puede salir la voz le dimos de todo de la ciudad de la ciudad de Yom To